En un entorno económico tan complejo como el presente, se hace necesario, más que nunca, ayudar a nuestras empresas a salir al exterior y, por supuesto, buscar negocios con éxito fuera de España. Hacer crecer nuestros negocios fuera de nuestras fronteras contribuirá, sin duda, a la mejora de nuestra economía y ayudará a nuestro país a retomar la senda del crecimiento. Querido gobernador, su estado, Florida, es, sin duda, uno de los principales polos de atracción para las empresas españolas que miran a Estados Unidos. Su posicionamiento geoestratégico, puerta de entrada de las Américas, su dinamismo económico, su apertura a la inversión internacional, así como los lazos históricos y culturales que nos unen, hacen de Florida un centro muy atractivo para todas nuestras empresas.